¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en Reporterio Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. Y hoy nos acompaña Eugenio Riverol, director y fundador de Las Netas. Eugenio, muchísimas gracias. ¿Qué tema nos tienes preparado hoy? Gracias, David. Gracias. Un saludo a David, a ti y a todos los amigos de Reporterio Industrial Mexicano. Hoy vamos a hablar de la lata de la data. Y es que, David, amigos, en los últimos dos años se ha generado más data que en toda la historia de la humanidad. Esto me lo compartió el CEO de una empresa dedicada a data, That's Why, empresa dedicada en un ramo de recolección de datos externos enfocados a la generación, en este caso, de información basada en la movilidad de las personas. Y esta generación de datos se da en tu carro, en tu casa, en tu recurrido a tu trabajo y también en el piso de tu planta de producción. Y por eso he titulado esta colaboración como la lata de la data. Pues hoy el tener tantos y tantos datos disponibles provocan una tentación y un nuevo reto para una gestión realmente efectiva. Muchos datos a recolectar, muchos datos a procesar, analizar y que finalmente sirvan para accionar en el beneficio del negocio. Y debo apuntar que algunas empresas no tienen la capacidad de analizar información ni siquiera básica, y me refiero a la información transaccional que genera su sistema CRP, ¿no? Y poderlos transformar en factores de medición para los factores críticos de éxito, ¿no? Pues ahora imagínense la lata que generaría tener aún mucho más datos, mucho más datos que los que te genera el ERP. Así es, pues, te comparto algunas sugerencias. Primero, la empresa debe propiciar un cambio cultural para la toma de decisiones con evidencias basadas en datos y no apreciaciones, ni corazonadas o tendencias no actualizadas. Sería como planear viendo el retrovisor. Segundo, el alta gerencia y sus ejecutivos deben estar capacitados para analizar data en forma inteligente, analizarla, transformarla en acciones concretas de mejora, de los que llamamos ahora insights. Tercero, es vital definir qué datos debemos seleccionar para recolectar y analizar. Seguramente hay muchos datos valiosos por ahí, pero al día, el día de hoy hay unos datos más valiosos que otro. Selecciona, amigo, tus datos relacionados, que vayan relacionados con las iniciativas de mejora que tienes hoy en marcha. Cuarto punto, accionar. Me refiero a tomar decisiones e implementarlas basadas en la data. Las ideas se archivan o se ejecutan. Ideas sin acciones son solo alucinaciones. Dicho lo anterior, es muy valioso aprovechar la generación de estos datos en tu empresa, pero también hay datos externos que se generan y a los que puedes acceder a través de empresas especializadas en recolección de datos a gran escala, como el que mencionaba yo hace un momento. Big Data, David, amigos, es una herramienta muy valiosa, pero requiere inteligencia en su aprovechamiento y así, la neta, evitar que la data se convierta al final en una lata. Pues sobre todo eso, la administración y sacarle provecho, porque datos, impresionante el dato que nos das desde el principio, son muchos los que ya podemos generar, hacer el análisis, pues herramientas, se necesitan, perdón, herramientas también muy especializadas, Eugenio. Definitivamente, herramientas muy especializadas y personal muy capacitado para ese análisis y ese accionar. ¿Y qué tan capacitados están realmente en las empresas actualmente, pensando en el análisis concreto y en la analítica de datos, Eugenio? Yo te diría que hay diferentes tamaños y culturas de empresa, por eso una de las iniciativas que mencionaba yo es este cambio cultural, David, este cambio cultural para basar decisiones en datos, en datos, tendencias y hacer una administración que hoy es un día un pilar, una administración inteligente del negocio. Y en la industria de la manufactura, con la incorporación de todos estos herramientas, digamos, de tecnología de información, con los procesos ahora, con la implementación de tecnologías basadas en 5G en comunicación, que va a acelerar y va a ser más asequible todo el informe de los datos. En las plantas de manufactura, la integración a los sistemas OTE o de operación, pues esto, híjole, va a generar todavía un número de datos o una cantidad de datos muchísimo mayor en la manufactura, que bueno, puede ser muy útil, pero si no se sabe administrar, va a ser complicado hacer, sacarle provecho. ¿Hay iniciativas? ¿Tú ves que hay alguna tendencia en términos de analítica, concretamente en la manufactura? Sí, yo creo que sí. Hay ciertas herramientas que se están aprovechando en el área de manufactura. Una de ellas muy concuadra es Machine Learning. Yo he visto varios casos en donde están trabajando esto, robótica también. Y me permito volver a decir, David, porque lo mencionaba, lo importante es, los datos están ahí, hay que seleccionar qué datos me sirven hoy, porque a lo mejor habrá otros datos valiosos que no me sirven hoy, que me van a servir a lo mejor el año que viene. Esto de acuerdo a las iniciativas y proyectos de negocio, de proyectos de mejora de negocio, que tenga definida la alta gerencia. Muy bien, Eugenio, pues muchísimas gracias, como siempre, y pues bueno, ya nos veremos la próxima semana con otro tema relacionado con tecnologías de información y manufactura. ¡Gracias!